Yo tengo muy presente en 2018, cuando usted tomó protesta como presidente de la República, como dato curioso, me encontraba leyendo por primera vez los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, y recalco una frase que usted empleó, que la tengo grabada. Usted dijo perfectamente, tengo el deseo legítimo de pasar a la historia, si no me equivoco, como un buen presidente, como un presidente emblemático para todos los mexicanos y mexicanas. En atención al énfasis que usted le dio ahorita al tema de la salud y hoy como pulso de la salud, me permito preguntarle, señor presidente, ¿a usted le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud, como el presidente que dignificó el sistema de salud para todas y todos los mexicanos? Pues claro que sí, pues es algo fundamental, es un derecho humano, el derecho a la salud, garantizarlo es un gran logro, como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo, a un salario justo, el derecho al bienestar, el derecho a la felicidad, el derecho al bienestar material y al bienestar del alma. Claro que sí, yo me siento muy orgulloso de estar participando con un equipo y con el apoyo de millones de mexicanos en una transformación, me llena de orgullo ver cómo la gente que antes era ignorada, discriminada, ahora tiene un papel relevante en la vida pública, son los protagonistas principales. Voy a una gira y me identifican en la camioneta y en la calle.